Hola, bienvenidos al canal de La Peronita Express. Ahora cocinaremos tallarines rojos con salsa blanca. Vamos con los ingredientes. 200 gramos de tallarines, los de su preferencia. 1 cuarto de kilo de carne de res molida. 1 tomate. 1 trozo de zanahoria. 1 cebolla. 2 cucharadas de ají panca o al gusto. Sal al gusto. 2 cucharadas de ajo. 3 hojas de laurel. 4 cucharadas de harina sin preparar. De 3 a 4 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente. Media taza de leche evaporada. Terciada, mitad agua, mitad leche. Ahora vamos con la preparación. En agua vamos a zancochar acá los tallarines unos 15 a 20 minutos. Y lo reservamos. Luego vamos a licuar acá el tomate con la cebolla con un poco de agua y también con la zanahoria. Y reservamos esta pastita. En aceite caliente vamos a sofreír el ají panca. Luego le añadimos el ajo. Seguimos sofriendo a temperatura baja, mínima. Ahora le voy a añadir la carne de res molida. Cocinamos un momento. Añado el licuado de la zanahoria, la cebolla y el tomate. Añado también el hongo y hoja de laurel. Dejo cocinar unos 20 minutos a media hora aproximadamente. Aquí está ya la salsa roja y la voy a reservar. Por otro lado voy a derretir la mantequilla a temperatura mínima baja. Luego le voy a añadir las hojitas de laurel y también poco a poco lo que es la harina hasta formar estas masitas. Para derretir estas masitas voy a añadir lo que es la leche evaporada, terciada. Dejo cocinar un momento, siempre mezclando hasta obtener esta consistencia. Voy a servir acá los tallarines con la salsa roja y la salsa blanca espolvoreado del queso de su preferencia. Espero les haya gustado esta receta muy rica. Veamos. Hola amigos. Voy a degustar ahora mi rico tallarín rojo de carne. Amigos, espero les haya gustado esta receta Antigua y la he vuelto a hacer Pero ahora con audio Y bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal Darle like a todos mis videos, activar la campanita Y conmigo hasta la próxima Chao